Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el gobierno de Estados Unidos saca a subasta los 32 autazos de este youtuber convisto y bueno, como sabemos el dueño de un canal llamado Omi Inajelka tenía 818 mil suscriptores en YouTube antes de que fuera arrestado y perder su colección de coches. Ahora se puede pujar por su famoso Lamborghini modelo aventador decorado con la temática de los Power Rangers y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el reciente mes de marzo el propietario del canal de YouTube Omi Inajelka fue condenado a prisión por lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denominó una amplia trama para evadir los derechos de autor. Y bueno, ahora la colección de automóviles que protagoniza esta misma nota noticiosa y que protagonizaba el contenido de su canal seguido por 818 mil suscriptores. Sale a subasta publicada por el Departamento de los U.S. Marshall y bueno, como sabemos la colección cuenta con 32 automóviles, o sea 32 coches y una docena de motos y vehículos biplaces. Bueno, la estrella es un Lamborghini modelo aventador envuelto con un vinilo de los Power Rangers, tal y como se puede comprobar en uno de sus videos. Bueno, otras piezas interesantes de la colección son dos Lamborghini modelo Huracán, una Cura NSX, un Audi R8 V10, un Chevrolet Impala SS año 1996, por supuesto, cinco vehículos de Stellantis distintos pero profulsados todos por las versiones del omnipresente profulsor tipo V8 Hellcat. Y bueno, Bill Omar Carrasquillo, más conocido como Omina Hellcat, tiene una condena pendiente de 15 años de prisión por piratería de TV por cable, acceso ilegal a dispositivos electrónicos, estafa electrónica, bloqueo de capitales y cientos de miles de dólares en violaciones de los derechos autores. Y bueno, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Carrasquilla se labró de una pequeña fortuna revendiendo contenidos con derecho autor de diversas cuentas de televisión de pago. Y bueno, ahora la mayoría de aquel dinero terminó con la colección de sus coches, de sus automóviles que se transformaron en el centro del contenido de su canal de YouTube, el cual antes de su detención poseía un público notable. Y bueno, la subasta está prevista para el siguiente día 13 de octubre. Las pujas ya suelen, ya vuelan en el sitio web del subastador, cuyo enlace se encuentra aquí, donde le ofrece los 7 lotes que conforman la colección, superan por mucho la bolsa su siguiente sesión oficial de venta. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.